¡Woohoo! ¿Qué hay amigos? Hoy en Juguetes Felices tenemos a Pac-Man en el huevo sorpresa y a Miss Pac-Man también. El huevo está hecho de Play-Doh y adentro encontraremos muchas sorpresas. ¡Mira qué cool están sus tenis! Tienen un mini Pac-Man en la lengüeta. Cuando yo era niña ya existía el juego Pac-Man. Consistía en comer fantasmas antes de que tocaran a tu Pac-Man. Ahora ya existe la serie Pac-Man y las aventuras fantasmales, donde nuestro querido Pac es el protagonista. ¡Quitémosle sus manos! Son tipo guantes de box. Pac-Man en realidad se llama Pacster, pero la gente lo conoce como Pac-Man o simplemente Pac. Él quedó huérfano desde muy pequeño. Un día se perdió en el laberinto de su colegio y accidentalmente abrió la puerta del inframundo. Ese accidente no lo puso tan feliz como lo vemos ahora. Pero sus amigos Cilindria y Espiral prometieron ayudarle a que los fantasmas no tomen el Pac-Mundo. Sí, Pac puede comer fantasmas. ¿Ya viste cómo sus ojos también tienen forma de Pac-Man? ¡Qué diseño tan original! ¿Tú alguna vez has jugado Pac-Man? Lo que sí creo es que el juego de hoy ha de ser muy diferente al que yo jugaba. Aquí está la última pieza de nuestro joven Pac. ¡Niam, ñam, ñam! ¡Muy bien! ¿Les parece que quitemos toda esta capa de Play-Doh? ¡A descubrir todas las sorpresas! ¡Esto viene a reventar! ¡Súper! Abramos esta cápsula de Mashems de Pac-Man. A ver si no nos sale un fantasma. ¡Uy! Ya lo presentía. ¿Tienes miedo? Bueno, no tanto. Los fantasmas en azul son los que se pueden comer. Aunque no duran de color azul siempre. ¡No me coman! ¡Doing, doing, 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 doing! ¡Doing, doing, doing! Bueno, me voy. ¡Mira! Tengo una figurita de nuestro querido Pac-Man de Funko. Funko hace más anchos a los personajes y con cabezas más grandes. ¡Pero se ve genial, ¿no crees? ¡Gracias! ¡Ustedes también se ven genial! Oigan, ¿pasó por aquí un fantasma? Dicen que estaba azul y ya traigo un poco de hambre. ¡Tardaste un poco en venir, Pac! Quizás ya no esté de color azul. ¡Yo mismo voy a ir a averiguar! ¡Chao! ¡Muy bien! ¿Qué les parece si ahora abrimos una bolsa de Disney Pin Size Heroes? Si los Funkos son más grandes, estos son más pequeños. Úrsula es una de mis villanas menos favoritas. ¡Sí! ¡Qué bien! Parece gustarle el caer mal. ¡Ajá! No sé cómo mantiene la sombra de ojos debajo del agua. Sus tentáculos. ¡Guau! ¡Gira! No esperaban esta movida, ¿eh? ¡Ja! ¡Ja! ¡Chao! Momento de descubrir una criatura de Ben 10. A ver qué monstruo nos sale. ¡Guau! ¡Es la primera vez que nos sale Ben! ¡Hola! Ahí trae su reloj. ¡El Omnitrix! Con él me puedo transformar. Sí, en aliens. Aliens que son héroes. ¡Es genial! Bueno. Es hora de ayudar al mundo. ¡Chao! ¿Qué tal si abrimos una bolsa de nuestros Shopkins viajeros? ¡Este no quiere salir de su bolsa! Veamos cuál se va a añadir a nuestra colección. ¡Mira! A ver. ¡Guau! ¡Un elegantísimo perfume! ¡Bonjour! Mira. En esta válvula presionas para que salga el perfume. ¡Olerá en el agua! ¡Gracias! ¡De lujo! ¡Abramos una cápsula de Mashems de PJ Masks! ¿Será un villano o uno de los héroes en pijama? A ver... ¡Uh! ¿Están sorprendidos? Tiene un mechón blanco al igual que Cruella de Bill. Espero que Romeo no se moleste de que lo aplaste. Él es un niño prodigio y el villano principal de la serie. ¡Ya me voy! ¡A mi laboratorio! ¡Chao! ¡Súper! ¿Ya te había tocado abrir una bolsa de Super Wings? Parece ser que es un avión. ¡Un avión policía! ¡Yo soy Paul! ¡Está muy bien equipado para dirigir el tráfico! ¡Avancen! ¡Bum! ¡Me gusta como saluda como militar! ¡Sí! ¡A la orden! ¡Hot! ¡Hot! ¡Chao! Por acá tengo un juguete metálico de Disney Pixar Nano. ¿Qué pasa Mike? ¿Hoy no quieres salir a asustar? Parece que está de buenas. ¡Sí! ¡Acabo de sacar un buen susto a alguien! ¿Asusto? Mmm... ¿Ustedes qué opinan? ¡Soy todo un profesional! Vamos a terminar abriendo este juguete de Funko de Miss Pac-Man. ¡En el juego a la pobre la capturan! ¡Guau! ¡Qué pestañas! ¿Y qué dices de mis labios? ¿Eh? ¡Muy guapa Miss Pac-Man! Ella fue capturada porque la confundieron. ¡Con Pac-Man! ¿Ya viste su lunar arriba de la boca? ¡Auxilio! 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 ¡Tranquila! ¡Ya llegué! Esperemos que los fantasmas ya no la capturen. ¡De lujo! ¡Gracias por visitar mi canal Juguetes Felices! ¡Nos vemos hasta la próxima! ¡Gracias por ver! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Gracias!